¡Muy buenas a todos! ¡Padisha! ¡Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4 jugando como el gran monstruo verde! Como los otomanos, ahora ya imperio otomano, no hemos tardado mucho en convertirnos en el imperio otomano. Y si recordáis, en el último vídeo habíamos no solamente tomado la ciudad deseada del mundo, Constantinopla, sino que la habíamos convertido en nuestra capital, habíamos aumentado muchísimo nuestro poder con nuestras conquistas del comienzo, tenemos ya 47.000 hombres en armas y habíamos comenzado una guerra contra los Mamelucos, los cuales además están envueltos en un combate contra los Timuridas. Básicamente están intentando ayudar a los vasallos de los Timuridas a declarar su independencia. Nosotros nos vamos a cargar a los Mamelucos y vamos con ello a comenzar la cadena de eventos que nos va a entregar todo el Imperio Mameluco del tirón. Pero no adelantemos acontecimientos, de momento voy a ir moviéndome. He mandado ya a mi ejército de asedio a Jalap, he mandado ya aquí al primer ejército, al segundo ejército, perdón, a Antakia, o sea, a Anatolia, y los otros ejércitos los voy a tener aquí cerquita, listos para intervenir cuando haga falta que lo hara. Hay que tener cuidado, aquí no voy a separar las tropas, veis que estoy mandando el ejército entero, en lugar de separar lo justo para el asedio, porque los Mamelucos sí que se pueden llegar a defender, tienen 33.000 hombres y no descarto que recluten muchos más en base a mercenarios, con lo cual, cuidadito. Y aquí veis, están bloqueando ya mis puertos, tienen una marina importante también, ahí tienen dos barcos pesados y ocho galeras. Yo tengo un barco pesado y 11 galeras, con lo cual estamos ahí, ahí, se va a depender de muchas cosas. A ver qué tal va el combate naval. Vamos a ver cómo lo hace mi querido almirante, de momento parece que vamos más o menos bien. Voy a estar atento a si vamos a perder algún barco, veis, aquí vamos a perder una galera, ahora me querría retirar, pero no puedo, ahora puedo. Retirada hacia Saruhan, nos hemos retirado sin perder ningún barco. Esto es lo que os digo, que tenéis que estar atentos, ¿vale? El retirados a tiempo de este tipo de batallas evita que perdáis estas galeras, ellos también se tienen que retirar a repararse, y si no lo hacen, como es el caso, por lo que veo, en cuanto estemos reparados, podemos salir a atacarles y ahora ellos están tocados, con lo cual seguramente pierdan. En este evento vamos a pillar mercantilismo, que es lo que es permanente. Voy a reclutar otro general, que me puede hacer falta, y lo vamos a asignar a este ejército. Así tengo dos generales, digamos, en ejércitos de combate y un general en el ejército de asedio. Vale, hay dos barcos bastante dañados, un ocho polvo y el otro bastante dañado, y luego hay uno tocado, vamos a esperar un poquito antes de seguir. El emisario que me sobra, ya tenemos uno creando una red de espías en los mamelucos, muy bien, estamos mejorando relaciones con nuestro aliado Karakoyunlu, muy bien. El otro nos vamos a venir a nuestro último aliado, más bien vasallo futuro, que es Granada, y vamos a mejorar relaciones con ellos también. Queremos llevarnos bien con nuestros aliados cuanto antes. Hisenkaifa también sería un buen objetivo a ocupar, lo que pasa es que es peligroso. Venga, vamos a intentarlo, manda para allá las tropas, todavía estáis tecnología 3. Vale, todavía tenemos una superioridad aplastante en el campo de batalla. Vamos a intentar ir ocupando Hisenkaifa, a ver si podemos forzar su rendición cuanto antes. Y mientras tanto, un poquitín de paciencia, un poquitín de paciencia, nada más. Comienza la sede de Hisenkaifa, igual que antes, no voy a separar al ejército. Vosotros manteneos ahí, porque tenéis que estar atentos de que este ejército no venga a molestar. Ya sabéis, las tácticas militares son lo más importante en el combate, y nosotros ahora mismo tenemos una ventaja en tácticas militares de 0.25. Tenemos 0.78 y ellos 0.5, porque tienen tecnología 3 en vez de 4, lo cual renta mucho. Prefiero perder contraespionaje que perder prestigio ahora mismo. Y acaba de caer Halab. Excelente. En Hamah habría pelea, venid hacia Hamah. Llegaríais el 22 de julio y vosotros el 20 de julio. El 22... No, ya están yendo ellos. Suficiente. Vosotros venid tranquilamente hacia Dimash. Llegad más tarde para que no tengáis que pelear, porque aunque lleguéis, vais a llegar en otras posiciones. Los que están en las zonas del centro y llevándose las bajas, son el ejército regular, que es el que tiene que ser. Perfecto. Vosotros vais hacia Homs. Por cierto, hemos aniquilado a las topas de Hisenkaifa, ¿verdad? Y tenemos bloqueada su capital. ¿Aceptáis una paz blanca? No. Dentro de nueve meses quizás sí. Pues venga. Paciencia. Vosotros venid hacia Tarabulus al Sham. Nuestra flotita aquí ya está casi completamente reparada, excepto por este barco, esta galera de aquí que está muy tocada. No pasa nada, esperamos. Y por aquí igual, vamos a esperar a que se recupere y de paso saquea y te vienes a Homs. Venga. Excelente. Quiero tomar Dimash en cuanto pueda y darle una buena paliza aquí a los mamelucos. Vale. Vamos a hablar un momentito de la cadena de eventos mameluca. Si os venís aquí a las misiones, veis aquí derrotar a los mamelucos. ¿Qué es lo que nos pide para cumplir esta misión? La recompensa, como veis, nos da el casus belli de invasión otomana, que es un casus belli que nos va a permitir básicamente tomar todo Egipto, porque además usar este casus belli especial contra los mamelucos activará una cadena especial de eventos que se puede disparar cuando controlemos Cahira. Este evento nos permitirá fundar un eyalato núcleo en Egipto. Aún no hemos hablado de los eyalatos. Os he dicho los rotos que están los otomanos. En breve hablaremos de los eyalatos que están todavía más rotos. Pero bueno, básicamente, en resumen, esta cadena de eventos es cuando le declaremos la guerra con ese casus belli a los mamelucos y ocupemos su capital, básicamente nos vamos a anexionar del tirón a todos los mamelucos. Así, pum, anexionados, porque sí. Efectos prácticos, eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que nos pide? Que seis provincias del área de Siria estén en nuestra propiedad y que controlemos Damasco y Al-Quds. Es decir, Damasco, aquí presente, y Al-Quds, que es Jerusalén, aquí presente. Hay dos maneras de hacer esto. La primera es, a ver, mamelucos, paz. La primera es, como necesito seis provincias, mira, me vas a dar Tarabulus el-Sham, Damasco, Nablus, Al-Quds y me das estas otras. Y con esto ya tengo las seis provincias que necesito, que son Aintab y estas cinco, Nablus y Al-Quds. Y con esto, pum, ya está. Problema de hacer esta forma de conquista. Fijaos la pedazo de coalición que podemos ir formando ya. Ya es bastante dura. Probablemente no se forme todavía, porque estamos muy fuertes, pero es muchísima expansión agresiva. 83,6 de expansión agresiva. Demasiada. En lugar de hacer esto, lo que yo os recomiendo es que hagáis no una guerra y luego el Casus Belli especial para la anexión a los mamelucos, sino varias guerras. Primero, una guerra, que es la que estoy haciendo ahora, en la que nos vamos a anexionar únicamente una provincia o dos, mejor. Nos comamos estas dos provincias. Y dinero. Mucho dinero. 895 ducados. ¿Recordáis todos esos préstamos que tenemos que pagar todavía? Los mamelucos no los van a pagar. Y al tomar estas dos provincias, liberamos Siria. Al liberar Siria, toda la conquista de por aquí lo vamos a hacer como reconquista, que nos va a ahorrar mucha expansión agresiva. Y ahí es donde vamos a conseguir ya cumplir la misión que nos da ese Casus Belli especial. Yo os recomiendo que lo hagáis así. Porque si no, la expansión agresiva se dispara mucho y muy rápido. Pero es cierto que es más rápido, avanzáis más deprisa, si ya mismo hacéis lo que necesitáis hacer, básicamente. Que es tomar Al-Quds, Damasco y un total de seis provincias en la región de Alepo, Siria, Desierto Sirio, Palestina o Transjordania. Sivas convertida, podemos convertir Dibriji, fantástico. Y nacionalistas de Dulcadir, aquí. Que es donde estamos convirtiendo a los chilles, básicamente. Aquí no va a haber disturbios realmente, pero en Malatia y Dibriji sí que se pueden revelar. Vale, no pasa nada, porque me renta con tal de ir cargándome ya la religión hereje de los chilles. Nosotros somos suníes. Homs está saqueada, pues venid a saquear Hanma. Fantástico. Y podemos esperar un poquito, no deprisa. La red de espías también me va a ayudar a reducir un poquito esa expansión agresiva, así que no me molesta. Y de paso continuamos mejorando nuestras relaciones con Karakoyunlu y con Granada. Así que no pasa nada, no estamos perdiendo demasiado tiempo en realidad. Por aquí veo que ya se van a revantar. Venga, vamos para allá. Venid hacia Malatia o hacia Dibriji. Hacia Malatia, que son tierras altas y tenemos más penalizador si se levantan ahí y tenemos que atacar. Malatia ya está convertida. Uh, pues espérate que entonces, ahora cuando se actualice igual nos cargamos... Sí, en efecto. Malatia ya no tiene problema. Pues venid a Dibriji, que es la única que queda con problemas. El único que se puede revelar. Fantástico. ¿Cómo vamos aquí sin Caifa? ¿Aceptaréis ya una paz blanca? No, ni de broma. Bueno, pues habrá que daros caña entonces. Dame otro mercader más barato, claro que sí. ¿Cómo está mi flota? Está reparada. Venga, vamos a otra pelea. Al mar de mármara. ¡Pum! ¿Veis que empiezan ya dañados porque no los han llevado a reparar? Pues eso es una ventaja importante para nosotros. Ahí les vamos a empezar a hundir una galera. ¡Pum! Al fondo del mar. ¡Excelente! Esta galera está dañada. Voy a intentar que no se hunda. Pero es una galera de las mías que se va a hundir por otra galera de las suyas que se va a hundir. No me parece mal trato. Hemos perdido una galera, pero ellos han perdido dos. Y ahí les estamos a punto de quitar otra. No, se han conseguido huir. Pero les estamos dañando también los transportes y otra galera. Bien, 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 bien. Vale, esta batalla naval ya está claramente en nuestro favor. Hemos tenido alguna pérdida, pero más van a perder ellos. Les hemos hundido seis galeras y cuatro transportes. No les hemos podido hundir ningún barco pesado, pero les hemos capturado dos transportes y les hemos hecho pedazos las galeras. Bien, venid a Judavendigar y os reparáis un poquito. Y luego vais a venir a ver si cazáis aquí esta flota de comercio que tienen los mamelucos. Ahí pasa un mes. Os habéis reparado un poquito. Suficiente. Venid a por esta flota de combate. De combate, no, de comercio. Fantástico, se alzan ya los rebeldes, con lo cual ya no tengo que mantener aquí al ejército y me lo puedo llevar a que sigan con sus saqueos. Y al mismo tiempo cae Damasco. Bien, 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 bien. Pues como ya ha caído Damasco, venid a sediar Tadmor, que es un vasallo de los mamelucos y que nos va a ayudar con esa puntuación de guerra. Y vosotros venid hacia el Joun. Venga, fantástico. Hes en Caifa, si la puedo sacar de la guerra, me va a venir muy bien porque me va a subir mi puntuación de guerra. Porque básicamente es un país que tiene un más cero contra nosotros y eso ayuda a los mamelucos. Venid hacia Teke, flota mía. Y os continuéis reparando allí. Venga, despacito y con buena letra. Vamos hacia el Joun y vosotros hacia la Blues. Continuad ocupándoles posiciones a los mamelucos y haciéndoles todo el daño que podamos. ¿Tenemos ya para sacar una tecnología? Ni te lo pienses. ¡Pum! Tecnología, a la rica tecnología. Gremios mercantiles se vuelven más leales. Me gusta lo que oigo. Venga, sigamos empujando. Hes en Caifa ya está al 14 de caer. Tadmor al 7. Ahí hemos tomado una Blues. Y hemos tomado al Joun. Mantened la posición. Que no quiero que asedíais al Karak. Que os costaría bastante desgaste. Sí que podéis tomar Gaza y luego al Kutz. Eso no tengo ningún inconveniente en que lo hagáis. Y va a ayudar bastante. Ya tenemos además 30 de red de espionaje. Eso está bastante bien en la reducción de expansión agresiva. Como veis aquí ya es un menos 9%. Estupendo. Y vamos a llegar en breve a un menos 10. Venga, Tadmor a punto de caer. Gaza ya es nuestra. Avenida al Kutz. Tomamos ahí el territorio de Jerusalén. Fantástico. A ver si cae alguno de estos capitales. Que me vendría bien. Vaya, han detectado a mi espía. Demonios. No voy a llegar a ese menos 10%. Retiro al emisario. Que no va a ayudar el que esté ahí. Perder reforma gubernamental. O perder estabilidad. Perder reforma gubernamental. Es muy malo el haber perdido eso ahora. Pero el perder estabilidad me descocería todavía más. Pues va a haber que seguir esperando. Porque quiero que cae alguna de estas capitales. Venga, haya caído Tadmor. Venid hacia el Karak. Y vosotros hacia su Guaida. No, mantened la posición un momentito. Y así saqueáis. Que cambia el mes. Eso es. Recuperamos otro emisario. Yo que me alegro. Venid al Karak. Venid vosotros a su Guaida. Y me gustaría mucho que cayera Gisencaifa. Que no tiene ahí artillería. Pero tiene un ejército entero. Venga, hombre. Venga, Gisencaifa ha caído. 37% de puntuación. Vale, señores mamelucos. Quiero Halab. Quiero Antakia. Y quiero dinero. Me dais muy poco dinero. Pues hay que continuar la guerra. Venid hacia Azrak. Venga, para abajo. Vamos a ir tomando más territorios. Vosotros podéis venir hacia Sharkia. Y en cuanto caiga a Karak. Podremos avanzar hacia Cajira. Si tomamos su capital. Nos va a dar una barbaridad de puntuación de guerra. Vosotros venid hacia Sina. Venga, a ocupar posiciones. Mi flota. ¿Cómo está? De reparación. Tiene ahí un barco mínimamente tocado. Que es capturado de los otomanos. Vale. Y de los otomanos. De los mamelucos. No paro de llamarles otomanos. Vale. Pues de momento relax. A ver, señores de Epiro. Estáis aliados con Chipre. Y Chipre está garantizado por los mamelucos. Nah. Podemos atacar a Epiro sin mayor problema. Lo que me vas a construir es una red de espías en Venecia. Seguramente. Que no tiene ningún aliado importante. Perfecto. Construimos una red de espías en Venecia. Que van a ser los siguientes. Tú eres el siguiente. Vamos hacia Azrak, por favor. Reparadito la flota. Vais a venir para Palestina. Hacia Gaza. Venga. Y ahí os termináis de reparar. Vais vosotros a bloquear. No. Vosotros no vais a bloquear. Vosotros os vais a quedar donde estáis. Mira. ¿Ya podríamos llamar a Karakoyunlu la guerra? Venga. Karakoyunlu te llamo la guerra. Claro que sí. Distrae un poquito más a los mamelucos. Con que les distraigas ya está bien. Honestamente ya ayuda. ¿Cómo vamos ahora? Ahora ya les podemos pedir 680. Pero quiero pedirles 895. Quiero quebrarles. Vais a venir hacia la costa de Palestina. Separáis el bloqueo. Venís hacia la bahía de Alejandría. Valga la cacofonía. Te vienes tú para acá. Y luego te vas a venir para Benghazi. De hecho no. No he dicho nada. Juntados todos aquí en el Golfo de Satalia. Porque esto me está bloqueando. Y eso me quita puntuación de guerra. Juntados todos ahí. Y les vamos a dar matar. Y le dile dile. Otra vez al mar Egeva. A pelear. Venga. Venid hacia Suez. Y bloqueáis. Y tomáis una posición más. ¿Cómo van de tropas los mamelucos? 23.000 y 2.000 de reserva. Fantástico. Y aquí vuestra flota. Ahora que no tenéis galeras. Tenéis solo dos. Ya no estáis en condiciones. Mira. Ahí les hemos hundido una galera. Y les vamos a hundir un barco pesado. Si no salen corriendo. Que lo han hecho. Chicos listos. Venid a Saruhan. Os reparáis un poquito. Que nuestras galeras también han sufrido. Los barcos pesados son barcos pesados. Al fin y al cabo. Y ahora sí. Os venís para acá. Venga. Vosotros vais a venir a ocupar Kajira. La quiero que... Quiero que la ocupéis. Que la ocupéis. Únicamente no la vais a capturar. Ahí hemos tomado a Suez. Perfecto. Y venís hacia Dumiat. No podéis. Pues hacia Acaba. Otra provincia más ocupada. Viene bien. Y vosotros tenéis que dar mucha vuelta. Quedaos donde estáis. Porque quiero firmar ya la paz. Venga. Venís aquí a Alejandría. Separáis el bloqueo. Y os venís hacia el oeste. Separamos el bloqueo aquí también. Y os venís hacia Benghazi. Sepárteme por la mitad de la flota. Unos hacia Benghazi. Y los otros hacia la costa de Palestina. Con eso ya tenemos un montón de territorios bloqueados. Y seguramente ya si podamos... Esto es lo que yo quería. Pedirles todo el dinero. De hecho hasta les podría pedir a lo mejor... Reparaciones de guerra. Demasiado pedir. Y si pide un poquito menos de dinero... Fantástico. Pues esta es la paz. ¡Bum! No espero más. Esta es la paz que les pedimos a los mamelucos. Les saqueamos. Con lo cual podemos pagar todas nuestras deudas. Que era uno de nuestros objetivos. Y les hemos tomado estas dos provincias. Aún no hemos cumplido la misión de derrotar a los mamelucos. Pero al tomar estas dos posiciones... Podemos liberar un vasallo. Que tenemos una relación... No la tenemos. Bueno. No os preocupéis. En breve las tendremos. Porque vamos a retirar nuestra garantía de Ragusa. Vamos a ir llevándonos a las tropas de vuelta hacia el norte. Despacito y con buena letra. Que no queremos sufrir desgaste. Nuestra flota igual. Podéis veniros hacia Antakia y os reparáis. Porque nuestra siguiente guerra... Seguramente va a ser contra Epiro. Y así me como. Como a los Epirotas. Me como todo esto. Y me como Chipre también. Y así aprovecho y le doy caña a Chipre. Sin tener que lidiar con los mamelucos. Que están aquí molestando. O si no. La otra opción es atacar ya a Venecia. Porque Venecia está aliada con la Orden de San Juan. Con los hospitalarios. Que son una china en nuestro zapato. Nos lo queremos cargar. Y de paso están aliados con Siena. Tomar Siena nos daría frontera con el Papa. Y el Papa no es amigo nuestro. No es mala idea tampoco. Ahora veremos cómo lo hacemos. Por partes. Ragusa. Ya no te garantizo la independencia. Así recuperamos una relación diplomática. Que vamos a usar instantáneamente. En liberar a nuestro nuevo vasallo Siria. Fantástico. Nuestro nuevo vasallo nos ahorra al tener que crear núcleos. Y además tiene Casus Belli de reconquista. En todo el territorio de los mamelucos. Además tiene una pequeña reconquista aquí. Contra Ak Koyunlu. Pero Ak Koyunlu tiene de momento. La protección de cara a Koyunlu. Con lo cual. Eh. De momento no me interesa. En breve me interesa. Pero de momento no. 10 puntos de legalismo. Eso me gusta. Estamos en 25 de legalismo. Bien, 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 bien. Continúan retirándose las tropas. Sin prisa. Pero sin pausa. Venga. Os unís aquí. Ya tenemos aquí a la flota. Reunida. Y lista para. Nuevas direcciones. Venid hacia Antaki a vosotros. Y con la flota. Vamos a transportar a la tropa. Derechita. De vuelta a Grecia. A Venecia ya le estamos creando una red de espionaje. De lo que voy a ir primero contra Epiro. Que va a ser una guerra rápida. Y en el 54. Podremos requisarles tierras a nuestros estamentos de vuelta. Y ahí es donde. Volveremos a una guerra grande. Esta vez contra los venecianos. Venid hacia Atenas. Por favor. Llegáis. El 16 de junio. Llegáis de sobra. Nuestro ejército de asedio. Que se venga hacia Antakia. No, hacia Intab. Porque este ejército se viene a Antakia. Que lo vamos a transportar. Sí, pero son 3.000 hombres. Con lo cual es como si no existieran. Venid hacia Yania. Por favor. Vosotros venid hacia Antakia. Que vamos a ir a la guerra. Pero ya mismo, eh. No necesito esperar. No necesito esperar en absoluto. Estamos perfectamente listos. Señores. Los de asedio. Ustedes. Vénganse para acá. Vamos a declarar la guerra. A los epirotas. Chipre no puede ser cobeligerante. Porque se unirían los mamelucos. Y no me interesa ahora mismo. El casus belli es tomar. Cefalonia. Que no tiene castillo. Y lo vamos a tomar más rápido. ¡Pum! Venís como no cobeligerantes. Me va a costar más expansión agresiva. Pero como es solo Chipre. Solo es una provincia. Que además no es excesivamente rica. Son 15 de desarrollo. No es una Florencia. ¿Vale? Pues no me molesta. Venid vosotros a Arta. Os pongo un general. Que sepa más o menos pelear. Y asediar. El otro general va aquí. ¿Verdad? Correcto. Venga. Salida a Chipre. Capacidad de innovación. Me gusta la capacidad de innovación. Claro que sí. Y desembarcada en Chipre. Vais a tener que pelear. Pero no mucho. Lavalí de Sultana muestro. Tenemos que perder poder administrativo. Podemos ganar más prestigio. ¿Qué menos? Pues mejor más que menos. Obviamente. Aunque me cueste unos pocos impuestos. El dinero no es un problema con los otomanos. En realidad nada es un problema con los otomanos. Honestamente. Vamos a mejorar relaciones también con los timuridas. A quienes vamos a declarar amistosos. Aunque sean unos rivales en realidad. Pero de momento vamos a intentar llevarnos bien con ellos. Porque seguramente nos ayuden contra Karakoyunlu. Pero Rae. Karakoyunlu es tu aliada. Ajá. De momento. En breve les daremos la puñalada. Chipre. Bye bye. Para asediar Chipre hacen falta 9.000 hombres. Con lo cual harían falta 10.000. Podríamos retirar a estos genízaros. Pero no vale la pena. Vamos a esperar tranquila y calmadamente a que caiga el territorio de Chipriota. Y aquí vamos a asediar a Epiro también sin mayores prisas. En cuanto caiga Chipre me llevo para allá a la flota con el ejército de asedio. Y se acabó. Repárame los buques dañados. Ya que estás. Y así está. Bueno. El buque dañado. Que tampoco estamos mal. Y de hecho voy a aprovechar. Y los ejércitos que no necesito. Que son dos. Que se pongan a entrenar por favor. En Sivas tenemos un montón de capacidad de desarrollo. Así que tira para allá. Y tengo hueco para otro general. Así que lo recluto. Y que se venga aquí a Sivas a entrenar. Al ejército. Venga. Boom. Entrenamiento. Aprovecho ahora que estamos en guerra. Y no necesito esos ejércitos para entrenar. Porque cuando estuviéramos en paz. Lo que me interesaría es ahorrarme el dinero. Entonces le pondría. Reduciría el mantenimiento. Y con eso ya no podríamos. No podríamos continuar entrenando. A los venecianos les voy a reclamar Creta. Así tengo un Casus Belli contra ellos. Y cuando quiera puedo darle escaña. Vamos a darle prisa a esto. Que estamos simplemente asediando Chipre. Y asediando Arta. Aunque Arta no creo que la terminemos de tomar. Hasta que no lleguemos aquí con nuestros asediantes. Que son los que tienen la artillería. Y los que tienen la flota. Aunque vete a saber. Está avanzando muy bien ese asedio. Había caído Chipre. Fantástico. Esperemos a que salga la flota Chipriota. La vamos a hacer cucú tras tras. Nos lo vamos a cargar a todos. Tienen cinco galeras. Tres. Dos. Una. Ninguna. Les hemos capturado otro transporte. Ya son dieciséis. ¿Cómo vamos del límite naval? Vamos bien. Pues entonces no hay necesidad de cargarnos ese transporte. Si no. Me lo cargaría. Venid para Teke de momento. Porque vamos a tener que... No. De hecho no hace falta. Venid con los barcos. Anda. Venid directamente. Hasta Balibadra. Si veo que es demasiado trayecto. Va a ser que sí. Venga. Ahí os cargáis esa flota. Les habéis capturado un barco de comercio. Excelente. Dejáis por separado ese barco de comercio. Y esperad aquí en tierra. Que no queremos sufrir bajas sin necesidad. A Balibadra. Llegáis el quince de mayo. Llegáis de sobra. Nada de paz con vosotros. Chipriotas. Ya que lo siento. Os va a tocar esperar un poquito antes de que podáis firmar ninguna paz conmigo. Los barquitos. Os venís a bloquear el paso por aquí. De momento. Y vosotros podéis cruzar hacia Arta directamente. Porque ahora ya este paso queda libre. Llegaréis allí el veinticinco de mayo. No. Esperad para llegar el dos de junio. No quiero sufrir desgastes sin necesidad. Eso es. Y el dos de junio. Si no ha caído este asedio. Que perfecto. No va a caer. Porque no da tiempo. Podemos pasar ahora con las tropas. Aquí. Porque ya este otro paso de aquí también está libre. Y así nos cargamos al ejército epirota. Que no chipriota. Bye bye. Aniquilados. Y podemos pasar aquí con la flota. Si es que no cae el asedio. Que no ha caído. Pero para la próxima hay un 85. O sea. Yo creo que va a caer. Si no cae inmediatamente. Caerá en muy poquito tiempo ya. Porque están muy contra las cuerdas. Voy a intentar aprovechar. A pelear con las dos flotas de los epirotas y chipriotas. A ver si suerte. Y captura algún barco más. Porque van a dejar de existir esas flotas. En cuanto. En cuanto le firme la paz. Vaya. De momento no he tenido suerte. Con ese barco de comercio. Alguna suerte con estas galeras. Hay un barco de comercio ahí también. Algún barquito que capturemos. Les hemos capturado un transporte. Tenemos 17 transportes. Esos ya son muchos transportes. Venir aquí a atacar a esta flota también. Venga. Y un transporte y una galera. Venga. Pues para Balibadra. Retiradme un momento el que está creando la red de espías en Venecia. Que queremos ya firmar la paz. Y aquí tenemos dos transportes de más. Los dos transportes que estén reparados. Yo creo que se venderán mejor. A ver si los podemos vender. Ahora que vamos a paz. Ahora me ocupo de esto. Aquí. A ver. Crecimiento de la administración. Relaciones diplomáticas. Reducción de autonomía. Básicamente lo que quiero es el que me cause menos problemas. Los gremios mercantiles se van a enfadar. O se van a enfadar los Humera. A los Humera les puedo cumplir un plan del tirón. Porque tengo aquí la decisión esta. De los Humera. No es mala idea. Pero no quiero darles 15 de influencia a los Ulemas. No, no, no. Prefiero darle influencia a los gremios mercantiles. Sí. Yo creo que esta va. Esta es la clave. Que se enfaden los Humera. O que se enfaden los gremios mercantiles. No, los Humera mejor. Pum. Más poder comercial. Firmamos la paz. Señores. Epilotas. Porque ahora mismo. Si firmo la paz por separado con Chipre. ¿Cuánto dinero me llevo? 35 ducados. Paso. No me vale la pena. Me das todo así del tirón. Y se acabó. 25 ducados en vez de 60. No es mucha diferencia. Y se terminó el problema. No queremos el castillo de Chipre. Innecesario. Y con esto nos hemos comido ya prácticamente todo el territorio de Grecia. Nos hemos comido ya Chipre. Nuestra flota está francamente fuerte. Y podemos continuar construyendo nuestros nucleitos. Tacata. Kibris. Que es Chipre. Cefalonia y Arta. Fantástico. Nuestra siguiente gran guerra seguramente sea o contra Akkojunlu. O contra Venecia. Son los dos que les tengo ganas. Aunque también está por aquí Nápoles. Que tiene únicamente de aliado importante Hungría. Y bueno. Y está Florencia. Que... Dale que va. Por cierto. Para el próximo vídeo voy a empezar a hablaros ya. Ah mira. Un matrimonio con los sirios. Claro que sí. Voy a empezar a hablaros ya de los Eyalatos. Porque vamos a empezar a maniobrar para convertir a Valaquia en un Eyalato. Lo cual nos requiere justificar la expansión. La invasión. Construyeme una red de espías en los Valaquianos. Que me va a hacer falta. Retírame ya al que está mejorando relaciones con Granada. El de los Timúridas lo podemos mantener. Vosotros con vuestra Big Barca veníos hacia Mentesha. Porque os necesito... Atención. Eso es. Necesitamos tener 10 barcos protegiendo el comercio para tener una presencia marítima. Y tener más de 20% de poder comercial en Jalap, Iskenderilla o Ragusa. Parece que eso ya lo hemos cumplido del tirón. Pues fantástico. Protégeme Constantinopla. Y entonces ya podremos cumplir esta misión del tirón. ¿No? Porque ya tenemos 10 barcos ligeros protegiendo el comercio. El mes que viene a lo mejor es cuando se actualiza. Calla Coyunlu pide dinero. Calla Coyunlu se queda con las ganas. El mes que viene se cumple y... Tacata. ¿No se cumple? No se cumple. No tenemos 10 barcos ligeros protegiendo el comercio. ¿Qué dices? Aquí hay 10 barcos ligeros protegiendo el comercio. Ahora, vale. Se había quedado ahí medio bugueado. Venga. 10% de poder comercial y menos 5% de coste de desarrollo. Además ya tenemos la misión de refrenar Grecia. Con lo cual nos viene muy bien para perder esa autonomía. Vamos a esperar a tener los núcleos creados. ¿Vale? Estos núcleos básicos. Los convertiremos en estados. Si hace falta. Que creo que no. ¿Verdad? Esto ya está en estado. Correcto. Y después de eso es cuando vamos a darle a esta misión. Que reduce el separatismo. Y reduce los problemas básicamente. En la región de los Balcanes en general. Aparte de eso. Tenemos aquí la misión de las relaciones con Venecia. Que nos va a requerir ir a una guerra contra los venecianos. Después de haberles insultado. Y ganar. Obviamente. Cosa que no es nada difícil. Probablemente va a ser esta la próxima guerra. Tomar Creta. La orden de San Juan. Co-Beligerante. Y Siena no. Porque va a seguir todavía dentro del imperio. Todavía no ha ocurrido el evento del Reino en la Sombra. Con lo cual seguramente a los Sieneses les dejemos en paz. Lo que puedo intentar es vender barcos. ¿Tú quieres estos dos barcos de transporte? Te pillan lejos. ¿Tú querrías mis barcos de transporte? No. Ni siquiera regalados. Vaya. ¿Tú querrías mis barcos de transporte? Ni siquiera regalados. Estáis en deuda. Vaya. Le di a enviar en lugar de a cancelar. Bueno. Pues entonces los retiro y ya está. Sin problema. Ok. Pues chicos. Vamos a irnos preparando para esta guerra con Venecia. Vamos a tener que esperar un poquito. Necesitamos ir moviendo las tropas para atacar a los venecianos. Que están por esta zona. Vosotros id viniendo hacia Mentesha. Vosotros id viniendo hacia Tina. Vosotros id viniendo hacia... Yania. Y vamos a poner a entrenar a la tropa en todo lo que se pueda. Mientras tanto vosotros podéis quedaros en reserva. Porque vamos a esperar al 54 para poder requisarle más territorios a nuestros queridísimos estamentos. Que sé yo. Que les encanta cuando les quitamos territorios. Ankara. ¿Cuándo llegaríais? El 6 de noviembre. Pues os quedáis en Kirsegir. Entrenáis. Así no perdo tiempo de entrenamiento. Los castillos abajo también. Queremos dineritos. Y esos dineritos los podemos ir empleando ya. Venga. Construirme unas cuantas mezquitas que no iglesias. Y que no decaiga la fiesta. Vosotros podéis venir hacia Mentesha, por favor. Venga. Vosotros ya estáis colocados. Perfecto. Red de espionajes a los venecianos. Que va a venir estupendamente bien. De hecho, mira. Te puedo insultar primero. Pum. Venecia insultada. Ya hemos cumplido esa parte de los requisitos. Lo siguiente es construirles una red de espionaje. Para que nos ayuden los asedios. Y para que luego nos reduzca esa expansión. Ahora sí va. Como siempre. Construir de espionaje. Ahora que va a cambiar el año. Voy a aprovechar a echarle una ojeada a mis ministros. A ver si tuviera el que me reduce la inflación. No hay suerte. Y a ver si tuviera uno de mejorar relaciones. Tengo uno de mejorar relaciones. Me lo puedo permitir. Pues vamos a reclutar el de mejorar relaciones. ¿Por qué? Porque la expansión agresiva se afecta a este 20%. Como ya sabéis. Y todo lo que sea ir reduciendo mi expansión agresiva. Me viene que ni pintado. Continuemos así tan tranquilos. Porque lo que vamos a hacer es en cuanto podamos. Atacar a Venecia. Ya estamos en el 54. Algo de dinerito me ha ahorrado. Otra vez arriba los castillos. Arriba la flota. Que esta galera necesita reparación intensa. Y queremos estar listos. ¿Cuándo vamos a atacar? En noviembre. Que es el mes 11. 11 menos 4, 7. Que es el mes de julio. En julio se acabó el entrenamiento. Y necesitamos a las tropas. Este se me olvidó ponerle a entrenar, por cierto. Y necesitamos a las tropas listas para combatir. El renacimiento todavía no lo podemos tener, ¿verdad? Queda bastante para poder tener el renacimiento. Que han surgido en Florencia. ¡Uh! Interesante. Porque Siena... Señores. Siena es donde ha nacido el renacimiento. Pues vamos a anexionarnos, Siena. Muy fuerte, además. Sin ninguna duda. ¡Uy! Esta guerra que rica va a estar. Fantástico. Venga. Estamos ya en julio. Señores. Arriba esos mantenimientos. Por cierto. Esta tecnología la voy a sacar. Y me das la infantería a zap. Que es mejorada. No muy mejorada. Como podéis ver. La infantería ya ya la anterior simplemente es lo mismo. Con un punto menos de defensa de enchoque. Bueno. Vamos a subir unas poquitas menos bajas. No es la locura americana. Pero no está mal. Arriba el mantenimiento. Arriba... O sea. Terminen. El entrenamiento. Que no da tiempo a más. Y esta flota se puede ir viniendo hacia Atina. Porque de Atina vamos a desembarcar en Rodas. ¿Cómo van de tropas? 3.000 hombres. Un chiste. Perfecto. Pues de Atina os vais a embarcar. Y vais a desembarcar en Rodas. Donde por cierto creo que vamos a necesitar más de 11.000 hombres. No estoy seguro de si tienen ya la pasiva esa que nos implica necesitar más de lo normal. Pero bueno. Un plan de la dieta. Vale. Yo tenía descontento a algunos. A los Humera. Pues los Humera. Completar la conquista de Dulcadir. Eso lo vamos a hacer. Pero todavía no. Ese es el plan de los Humera. Que lo vamos a cumplir mediante convocar a la dieta. Porque queremos tener contentos a los Humera. 50 puntos del poder administrativo. Que me vienen bien bien ricos. Los Humera ya están contentos. Y lo poquito que le falta a los Dimi para octubre estará. Y en octubre podemos ya tranquilísimamente retirarle más tierras a nuestros estamentos. Y declarar la guerra a Venecia. Tan ricamente. Ahí hemos terminado además las mezquitas. Con lo cual tenemos más ingresos por impuesto. Estamos metiéndonos 40 ducadazos así del tirón. Como quien no quiera la cosa. Y Venecia acaba de declarar una guerra. A Ragusa. Estados Pontificios. Urbino y Perugia. ¡Oh, oh, oh! Excelente. Retírame ya al emisario de los Timuridas. Que tarda mucho en volver. Y el día 11. Uy va, me he ido al 12. Bueno, no pasa nada. Redquisamos territorio a nuestros estamentos. ¡Pum! 39% de tierras. Bien. Ragusa quiere hacerse omitar. Claro que sí, guapi. Y nosotros nos vamos a la guerra contra Venecia. El objetivo es tomar Creta. La orden de San Juan es cobeligerante. Siena no se puede. Porque se vendría el Sacro Imperio. Así que le vamos a atacar sin que sean cobeligerantes. Y se acabó. Ya estamos en guerra con Venecia. El objetivo de esta guerra es derrotar a Venecia. Comernos Siena. Que nos va a dar una frontera con el Papa. Y nos va a dar la provincia donde ha nacido el Renacimiento. Lo cual es estupendo. Salir de aquí, por favor. Ahora ya con las tropas. Y nuestro otro objetivo es tomar... Pues a lo mejor, creete y ya está. Tomarle territorios a los venecianos estaría bien. Pero vigilando siempre la subestensión. Y en cualquier caso, será en el próximo vídeo. De momento, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Ai, mira va el Sultán! ¡Ai, mira está pavillado! ¡Ai, mira va el Sultán! ¡Ai, mira está pavillado! ¡El Sultán, bebe, te pavillado! ¡Estás a las tejas! ¡El Sultán, tomate! ¡Mira cómo se lo bebe! Un tecito, que rico, con leche y miel, como la espinaca de Pompeya, miel te me da fuerza, si tú ahora le das al like sabré que esto te gusta, un like al padechal que nadie le asusta. Todo el mundo a comentar, que lo ordena el padechal, comenta, 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 y así más te podré comprar. Gracias. Gracias. Gracias.